La tecnología de las videollamadas ya se impuso en los hospitales que atienden a pacientes con COVID-19 y es que no hay manera de entablar comunicación entre los enfermos y sus familiares porque el aislamiento no permite el contacto en persona. Eso lo tienen claro en el Hospital Juárez de México, en la capital del país, donde están apoyando un programa para establecer videollamadas con pacientes no graves. No es lo mismo que le abren a uno y le digan, tu familia está bien, porque uno siempre cree que lo engaña. Uno siempre dice, ellos me dicen eso porque ellos lo ven como uno, porque son médicos y están en esta situación. Al uno verlos bien, no me tienen ya que decir mucho. No es el enfermo habitual. En el enfermo habitual hay horarios de visita. Aquí ahorita con esto no hay horarios de visita. Entonces se angustian al no saber nada, al no verlos. Entonces esto les da una capacidad y un cambio de actitud completamente diferente. Pero estas videollamadas también han servido para despedirse de familiares que se encuentran en fase terminal por culpa del coronavirus.